Gracias. Retomamos nuestro estudio de Rambam. Lamento hoy no poder compartir con ustedes el texto. No tengo acceso en internet al texto que tenía siempre, así que le pido disculpas. Hoy van a poder aprender junto conmigo este espacio. Vamos a comenzar hoy ya el anteúltimo capítulo de este Zefer Zemanim, del libro de los tiempos, en donde una vez que hemos terminado con las leyes de Megillah, de Purim, ahora estamos estudiando las leyes relativas a Hanukkah. Por lo tanto, hoy vamos a comenzar precisamente con este capítulo tercero que habla de las leyes de Hanukkah, eventualmente, y la lectura de la ley. Catorce son las Salahot que cita al Rambam en este capítulo tercero que nos habla acerca de los tiempos de Hanukkah. Y vamos a ver las primeras Salahot que habla precisamente al Rambam sobre lo que es Takanam y Eme Hanukkah, quiere decir cuando se decretaron la existencia de estos días de Hanukkah en el seno del pueblo de Israel. Y que va a ser importante para nosotros poder tener una noción de cómo es el desarrollo de esta celebración pautada y pactada por los hajamí. Nos dice Rambam en la primera Salahot, nos ubica, por supuesto, en los tiempos del segundo templo de Jerusalén, que Shemalhú y Abán, cuando reinaron Grecia, cuando reinó Grecia, cuando reinaron los griegos, se supone, ellos, por supuesto, impusieron sus decretos sobre el pueblo judío, y ante todo y por sobre todo, quiere decir, anularon, impidieron de ellos cumplir con su ley. Es decir, la palabra Dat, para que entendamos, ya apareció en la Megillah de Esther, como leímos en Purim, cuando Amán Arashah quiso denunciar a los judíos delante de la Hashverosh, y dijo que no solamente había un pueblo que estaba disperso y separado entre todos sus confines, que el Dat a Melech, que la ley del rey, ellos no cumplen, que ellos cumplen una ley aparte. El concepto de Dat, en el sentido específico de la palabra hebrea, no es religión, sino que es la ley. Bien, entonces, el concepto es que Bitlutatam les impidieron cumplir con todas las leyes de su Torah, en este caso, y Beloy Nihotam la Sofa Torah, y por lo tanto, les impidieron ocuparse de la Torah y de las Mitzvot, Pero dice Rambam, también ellos extendieron sus manos, quiere decir, sus manos no estaban solamente en la prohibición de todo lo que era el vínculo con la ley que tenía el pueblo judío, sino también que ellos echaron mano a sus propiedades, a su economía, su riqueza, su dinero, y también en sus manos, en sus hijas. Benihnesura y Hal, quiere decir que ellos, obviamente, violaron a las jóvenes, y esto era parte de la desgracia de la época griega, para tener en cuenta. Y a partir de aquí, nos dice Benihnesura y Hal. Y Rambam, entonces, nos cuenta de cómo los griegos también penetraron en el santuario de Jerusalén. Quiere decir, hicieron todo tipo de aperturas en todos los costados del Betamigdash, donde se podía ingresar, que había determinados espacios llamados el Zoreg, y el Zoreg, eventualmente, era toda una pequeña muralla que rodeaba al Betamigdash, y entonces allí ellos abrieron, quiero decir, abrieron brecha en cada una de esas partes, y la realidad del pueblo judío fue demasiado angustiante, demasiado dolorosa a causa de ellos. Y los griegos oprimieron al pueblo de Israel una fuertísima opresión, hasta que se apiadó sobre ellos el Dios de sus padres y los liberó de sus manos. Y fue cuando prevalecieron los hijos de Hashmonaí, los sacerdotes, los grandes sacerdotes, porque el Matityahu a Hashmonaí era uno de los mayores sacerdotes, uno de los grandes sacerdotes, y se levantaron en armas contra ellos, pudieron superarlos y darles muerte. Y salvaron al pueblo de Israel de las manos de estos invasores griegos. Y Rambam nos dice claramente, y ellos nombraron un rey de los Kuanim de Hazra, Marhutle, Israel. Y esto es el retorno del reinado a Israel. Ya imagínense que nos habíamos ido al exilio de Babilonia en el año, y volvimos con el decreto de Persia, pero estábamos bajo el imperio persa, sin soberanía. Y aquí, en la época griega, los Hashmonaí decretan el nacimiento de lo que fue el segundo estado judío. Hoy estamos, hace 75 años, celebramos la semana pasada el tercer estado judío, para que veamos un poco la realidad. Y entonces, Hazra, Marhutle, Israel, retornó al reinado a Israel, más de 200 años, hasta la destrucción del segundo templo de Jerusalén. Esta es la descripción macro que hace Rambam en la primera lajá de este capítulo tercero sobre Hanukkah. Y ahora, empieza un poquito a analizar todo este escenario. Y cuando prevalecieron el pueblo de Israel sobre sus enemigos, y les dieron muerte, ese gran día donde se produjo esa supremacía de Israel sobre los griegos, fue un 25 de Kislim. Y ingresaron al Ejá'al, los hebreos, los Hashmonaí, Yehudá, Maccabí y sus hermanos, los ejércitos valientes de esos pequeños grupos de personas, lograron ingresar al Ejá'al. Y el Rambam nos trae esa realidad que nos dice también la Gemara. Y no encontraron en el santuario aceite puro, sino solamente un recipiente. Y que no tenían para encender en él la suficiente cantidad de aceite para encender un solo día. Y entonces encendieron las velas del santuario, que significa las velas de la menorá. Lo encendieron por ocho días. Y dice Rambam, no dice que fue un milagro, pero obviamente se alcanzaba para un solo día. Y encendieron por ocho, quiere decir que durante ocho días pudieron encender las velas de la menorá. La primera tarea, les recuerdo para ti, todo eso que ahora que estamos estudiando el Sefer de Baitra y las tareas de Aaron a Cohen y de sus hijos, una de las primeras tareas que tenía que hacer el Cohen era encender el fuego de la menorá en el atardecer. Y a la mañana tenía que seguir mejorando ese fuego. La menorá ardía durante todo el día y toda la noche. No solamente durante la noche. Y por lo tanto, se hizo un milagro. ¿Pero por qué duró hasta ocho días? Hasta que tuvieron la posibilidad de volver a moler olivos y poder, obviamente, hacer nuevamente aceite puro. Entonces, de una u otra manera, el Rambam nos trae un ejemplo muy práctico. Dice, no hablo de milagro, pero ya de por sí lo menciona. Y entonces, el hecho de que necesitaban ocho días para poder preparar el aceite puro nuevamente. Y esto es lo significativo. Y entonces nos dice Rambam en la tercera de acá, las tres primeras hablan sobre cómo se estableció, obviamente, el tiempo de Hanukkah. Dice, y a causa de esto, decretaron nuestros sabios de bendita memoria, que en aquella generación, de aquella generación, mejor dicho, que estos ocho días, en los cuales aconteció el milagro del aceite, que empezaron en la noche del 25 de Kislev, que se recretasen como días de simjá, de alegría, y de halel, de cánticos, obviamente, de alabanza hacia el Todopoderoso. Y se encienden en ella velas en la noche, ya en el anochecer, alpitjea batim, junta a las puertas de las casas, pejol laila balaila, cada noche y noche de las ocho noches. Beyamimelu y estos días son los que se denominan Hanukkah. Beyamimelu y estos días tienen prohibido absolutamente la realización de espedim. Esped significa cuando se hacían, se hablaban palabras cerca de un difunto, y eso es como una elegía, se dice en español, cómo hablar palabras con respecto al muerto. Y como estos días son días de alegría, no se puede hacer esped, y ta'anit, y tampoco se puede hacer ayuno en estos días, y dice Rambam como los días después. Y a la kata nedot pa'em, mitzvah mi libret sofrim que kiriata meghilá. Y tienes que saber, Rambam nos dice, que encender las velas en la Hanukkah es una mitzvah de libret sofrim. Sofrim son los hahamim. Esta es una mitzvah, se llama derrabanam. Lo mismo que la lectura de la Megilá. Aquí tenemos dos mitzvot de rabanam. En total hay siete mitzvot de rabanam. Ya aprendemos dos. Una, encender las velas de la Hanukkah, y la otra, la lectura del ángel. Después tenemos otras mitzvot. Vamos a ir estudiándolas en la medida que vayan surgiendo. Muy bien, ahora la alajá número cuatro nos habla en Rambam acerca de la obligatoriedad de cumplir con el encendido de las velas y fundamentalmente qué berajot debemos pronunciar. Nos explica el Rambam, kolshi hayab bikiriata meghilá, hayab betlakat merhanukkah. Por eso Purim y Hanukkah están juntos al final de este libro de Temanim. Recuerdo el segundo de los libros del Rambam, de ese yata jazaká, de estos catorce tomos que hablan obviamente de toda la obra monumental del Rambam en cuanto a su desarrollo de la alajá. Todo aquel que tiene que participar de la lectura de la Megilá, todo aquel que debe hacer la lectura de la Megilá, también debe encender la vela de Hanukkah. Esa es la regla equiparativa. Y el que la encende en la primera noche debe bendecir tres berajot. La primera dice Rambam, Así dice Rambam en su motivo original. Leadlik ner, insisto en la última palabra, Shela Hanukkah. Vean ustedes que Marán, eventualmente, Marán Yosef Caro, ya no dijo que se dice Shela Hanukkah, que Shulhan Aruj escribe Leadlik ner Hanukkah. ¿Está bien? O sea que Marán Yosef Caro cambió ya la resolución del Rambam. Acuérdense que Marán Yosef Caro toma el Rambam como uno de los artífices de la alajá. Él toma tres conceptos que son contemporáneos del Rambam. Es el Rif, Rabitz Haqal Fati y el Rosh, Rabenu Asher, Ben Yaakov. De esos tres, el Marán Yosef Caro va a tomar el desarrollo del alajá en el mundo separadito. Y por eso va a decidir siempre en función de dos a uno. Y en este caso, el Rambam y el Rif. Pero ese Rambam dice Leadlik ner, Shela Hanukkah. Shela, Shela, todo junto, Shela Hanukkah. Mientras que Marán dice Leadlik ner Hanukkah. La tradición es que nos di, como saben bien ustedes, dice Leadlik ner Shela Hanukkah. Leadlik ner Shela Hanukkah. O sea, ninguno se parece definitivamente al origen del Rambam que dice Shela Hanukkah. Esa es la primera bendición. La segunda, Baruch HaTad Hashem, Eduquenu Grefa Olam, Shesan Yisim La Votenu, que hizo milagros a nuestros ancestros, Bayamimahem, en aquellos días, Man, en este tiempo. Esa es la misma Brajá y se mantuvo todos los años, todas las décadas, todas las centenas, sino miles de años. La tercera Brajá, la primera vez que se enciende la Hanukkah, como saben todos, es la Brajá del Zman, del tiempo. Baruch HaTad Hashem, Eduquenu Grefa Olam, Shesheyanu, Bequiemanu, Bequiemanu, Las Manas. Bien, o sea, que son las tres Brajots que tenemos que decir la primera noche. Y luego, dice Rambam, dejó la Roeotá de Baruch Stein. Pero si yo no encendí y voy caminando por la calle y de repente veo que alguien, ¿no es cierto? Incluso si yo encendí las velas en mi casa y luego salí a la calle y veo que están en otro lugar puestas las velas y están encendidas en un lugar, dice Rambam, esa persona debe bendecir dos, Sheshan Isim y Sheheyan. Interesante, ¿no? O sea, Sheshan Isim y Sheheyan. O sea, no bendice Lea Dignar, que obviamente no está encendiendo la vela, pero sí dice Sheshan Isim y Sheheyan. Uvishear a Leilot y, perdón, quiero decir lo que dice Marán Shulchan Aruch, dice, ¿qué dice Marán Yosef Karo con respecto a esto? Es importante saber la distinción que hace. Dice el Rambam, dice Marán Shulchan Aruch, Sheroe mevarech rak de mi crey shilo y no atit le atrik ve iman y kimalab de tofecha. Yo puedo bendecir Sheshan Isim y bendecir Sheheyan o cuando veo una januquía en la calle o en la ventana del vecino, solamente, dice Marán Shulchan Aruch, en el caso de que la persona no encendió las velas y que tampoco va a encender las velas y que nadie en su casa va a encender las velas. Esa es el Diuk, esa es la Alahab de hoy en día. Bien, es importante saber obviamente la distinción. Pijara Lelot las restantes noches excepto la primera la persona que enciende las velas tiene que decir dos bendiciones y el que ve las velas circunstancialmente bendice solamente una que es Sheshan Isim Labotelu ¿Por qué? Porque no se bendice Shesheyanu sino la primera noche. Está claro entonces que la Alahab por supuesto sigue ese criterio y entonces no se bendice Shesheyanu sino la primera noche. Marán Shulchan Aruch Rabi Yosef Karo dice que si yo me olvidé de bendecir Shesheyanu la primera noche puedo bendecirla en cualquiera otra de las noches que yo me recuerdo. ¿Está bien? O sea que si bien el Rambam dice categóricamente que se debe bendecir Shesheyanu solamente la primera noche y yo me olvidé de bendecir la primera noche puedo decirla cualquiera de las otras noches. Hay ningún inconveniente en poder hacerla. Muy bien. Y entramos entonces ahora en las próximas cinco Alahot que tiene que ver con la obligatoriedad de la lectura del Halel. Verán ustedes que Hanukkah es una festividad realmente que supera cualquier expectativa. Más que nada porque en Purim como sabemos bien todos y si no se los recuerdo a todos con una sonrisa en Purim no se dice Halel. y por supuesto los jajamim defendieron esa postura diciendo de que sobre un mes sobre un milagro que no ocurrió en Israel no se dice Halel. Y eso da pie para entender por qué en Hanukkah decimos Halel. Porque Hanukkah es un milagro arzi israelí. Porque todo esto pasó aquí en este territorio en esta bendita tierra y la liberación del Betamigash dice Rambam entonces en la quinta Halía. Kolion Bayon todos los días de los ocho días se dice el Halel completo. Gombrim está Halel. Así hay que saberlo. Miren la trascendencia de Hanukkah que si bien es una tradición rabínica por la cual celebramos Hanukkah así y todo tenemos aquí que se dice el Halel completo. los ocho días sin excepción increíble. Equiparada con qué? Con Sukkah. La única que se equipara con Sukkah donde se dice Halel completo. Ni siquiera con Pesah y durante ocho días estamos hablando ¿no? Por supuesto que se dice Halel completo. Entonces dice Rambam y la persona tiene que decir una Brajá y que es la Brajá original como la dice la tradición sefaradí para que vean dónde nace esa bendición. Dice entonces Baruj hasta Hashem en los que en el Haulam ayer y de ya no ven sotar de Sibano Ligmor et Halel Ligmor es Halel Gamur o sea un Halel Gamur o quiere decir el Halel que lo voy a terminar todo ya sea la persona en forma individual dice la Brajá o también cuando está el Sibur cuando está rezando en un lugar comunitario ¿bien? Entonces esto es muy importante y nos trae aquí la Lajá Pesucá Minagash Kenazim Levarej Mikrod el Ramá Rabi Moshe Iserles allí en el Shujar Haruh el Akota que la tradición de los Ashkenazim no es bendecir Ligmor et Halel sino que ellos siempre bendicen Ligro et Halel leer el Halel ¿bien? Entonces de esta manera es verdaderamente como es la fórmula que aparece en todos los Siburim también en el Nusaf Farad y en el Sahashkenaz y también en el Nusaf Edot Mizrah Sepharadí aparece Ligmore ta'alel cuando se lo completa y cuando no no aparece Brajá en general Afal Piche Kiriata alel mitzvah a pesar dice que el decir el alel es una mitzvah que la han establecido los Fajamim los sabios me me pareja lea ayer que le llamo de su sabio paralelamente dice bueno quien nos ordena los sabios no nos ordenó Dios no es cierto y sin embargo la fuerza que tiene la legislación rabínica alpía Torah y oruja como dice el pueblo de Israel cuando yo tenga alguna duda alguna incertidumbre cuando estoy con el cumplimiento de una mitzvah tengo que ir a los kohanim a los sabios se supone de aquella época y alpía Torah se dio y tú tienes que hacer de acuerdo a la Torah que ellos establezcan y de ahí viene lo que es la autoridad rabínica y de como yo debo obviamente dirigirme a esa atención con respecto a lo que establecieron los Fajamim y por eso a pesar de que es una mitzvah de Fajamim al encender las velas decimos a Shevki de Shannu de Mitzvah de Sibano también por el Alel que deris una pareja a la Megillah y a la Herub así como se me dice sobre la Megillah Purim y ahora agregamos una tercera mitzvah de Rabaná que es el Herub quiere decir el Herub cuando hablamos siempre de todo lo que representa la necesidad de que hay un y necesito cocinar para el Yom Tod todavía tengo que hacer Herub y entonces o cuando Yom Tod es un jueves y un viernes y llega después del viernes Shabbat entonces Yom Tod puede preparar solamente para el día de Yom Tod pero no puede preparar para Shabbat porque tiene muchísima santidad tanto como el Shabbat y entonces ¿qué hago? para poder cocinar para Shabbat hay que hacer un Herub el Herub es una Mitzvah de Jajamim y también se bendice ayer Kiveyanu de Mitzvah de Sibano al Mitzvah Erum entonces en el Herub por ejemplo para recordarles a todos si Rosh Hashanah vamos a poner cae un día jueves el primer día y el día viernes el segundo día para cocinar para Rosh Hashanah yo puedo cocinar en el día puedo cocinar el jueves para el jueves y el viernes de Rosh Hashanah puedo cocinar para Rosh Hashanah viernes pero no puedo cocinar comida para Shabbat y no es fácil cocinar tantas comitidas de Rosh Hashanah noche, mañana noche, mañana y después Shabbat noche, mañana y tarde prácticamente es una misión imposible entonces ¿qué se hace? entonces se hace el Herub Herub es que yo a través de mi acción estoy involucrando esa acción con respecto a la que voy a hacer en el futuro el Herub es como mezclar es como hacer una conexión entre y entonces en la víspera del Hal en la víspera de Rosh Hashanah que es el día miércoles a la noche del miércoles ya es jueves y todos me siguen entonces el miércoles tengo que tomar cocer un huevo y eso se considera una comida y después un pan tomo una pita y cuando el huevo ya está hecho duro entonces digo la bendición sobre el Herub y digo estas son dos comidas el pan y el huevo y digo por este Herub me será permitido cocinar de Yom Tov para Shabbat o sea que el día viernes si necesito algo para el Yom Tov lo puedo hacer pero fundamentalmente el viernes puedo cocinar para Shabbat y de esa manera ese pan esa pita y ese huevo lo voy a dejar para Shabbat porque yo lo preparé el Herub ese para Shabbat y entonces en la Seudad Shilishit se acostumbra a comer ese Herub y esta es otra de las Mitzvot de Jajamil vayan considerando que ya vimos tres la lectura de la Megilá el encendido de las velas de Hanukkah decir el Halel es una Mitzvot de los Jajamil el Herub la Mitzvot del Herub es una Mitzvot de Jajamil ¿vieron? ya tienen cuatro de las siete que conforman los Jajamil y entonces a pesar dice que Dice que todos los Jajamil lo que afirmaron con certeza no por dudas por las dudas hay que bendecir entonces todo lo que ellos afirmaron con certeza hay que bendecir por ejemplo y dice y todo aquello que ha sido una reglamentación rabínica pero 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 dice Rambam veicar hacia Tam lo y los cumple con esa Mitzvot a causa del Zafet de la duda ¿qué significa? y dice en este caso por ejemplo el maacer de maíz maacer de maíz es el maacer son frutos que fueron diezmados por las dudas ulay que no hicieron el diezmo entonces a veces lo que estoy haciendo es sabemos que tenemos que separar el diezmo de los frutos bien ahora me traen un regalo de un campo manzanas naranjas lo que fuera y yo no le voy a preguntar a la persona si hizo el maacer o no si se paró no lo puedo ofender entonces ahí me sale la duda a mí sobre esa Mitzvot no tengo que bendecir eso es lo que dijeron los hajamim cuando hay una duda sobre esa Mitzvot entonces no bendecimos en el caso de lo que es de maíz que es si se ha apartado el diezmo o la ofrenda de eso y entonces el Rambam pregunta entonces el Rambam hace una pregunta súper sabia entonces ok las cosas que tenemos dudas no se debe bendecir por el Safeg y entonces pregunta Rambam ¿y por qué se bendice el Yom Tovcheni? el Yom Tovcheni significa el día segundo de las diásporas todos tenemos en común que estando en las diásporas pasamos ese escenario del Yom Tovcheni hacíamos dos el harín de pesa dos días de Yom Tovcheni primero dos días de Yom Tovcheni último me imagino que todo el mundo lo recuerda ¿no es cierto? así que aquí tenemos una ventaja entonces Rambam pregunta ¿y por qué se debe bendecir para el Yom Tovcheni? ese día segundo de las diásporas es un día que se agrega nomás los Yehudim que viven fuera de Israel para cada fiesta ¿por qué? porque aprendimos en su momento con las leyes de la santificación del mes explican los comentaristas de Rambam dice porque cuando generalmente se hacía que un mes tuviese treinta días o sea que generalmente los meses tenían veintinueve días pero a veces la luna no se alcanzaba a ver y por lo tanto se hacía el Aybur se le agregaba un día al mes entonces en la tierra de Israel esa consagración se le hacía visualizando la luna entonces los que vivían fuera de la tierra de Israel no estamos hablando de América ni de Sudamérica estamos hablando de los judíos que vivían en Babilonia fuera de la tierra de Israel no sabían cuál era la fecha exacta de cuándo se estableció el mes y por lo tanto ¿qué hacía? dos días por las dudas porque si dudaban cuándo fue el principio del mes y la invitación llegó tarde entonces tenían que hacer dos días de Yom Tov dos días de Rosh Hashanah o dos días de Pesach ¿no es cierto? por las dudas y entonces establecieron que también en estos tiempos que nosotros ya consagramos ya no por la misuración de la luna sino por el Hechmon quiere decir tenemos un calendario fijo y sabemos establecer precisamente ya las fechas con antemano que sigan actuando así dijo Rambam en las leyes ¿por qué en los dos días de la diáspora se bendice Shegeyan en Rosh Hashanah estoy hablando ¿sí? perdón en Pesach ¿por qué se bendice Shegeyan entonces pregunta ¿saben por qué dice Rambam? ¿por qué hacen que en Pesach o en Sukkot digan Shegeyan dos veces la noche primera y la noche segunda? para que para que no les da de lugo para que no les falten el respeto a la festividad para que consideren que el segundo día no sirve aclaro nada más que otro de los males endémicos de a veces de las corrientes más progresistas en el judaísmo llámese reformismo reconstruccionismo o el conservadorismo en algunas partes también consideran que el segundo día de las diásporas no se debe hacer y yo pienso de que eso es verdaderamente un error porque entiendo de que bueno el pago el tributo de vivir en la diáspora representa esa realidad y entonces allí es donde el tafec no es solamente sobre el día yo pienso que la duda es sobre la existencia verdadera real del pueblo judío frente a tantas realidades ajenas en la diáspora que ni se asemejan eventualmente a toda la bondad que representa vivir en la tierra de Israel bien y entonces dice Rambam en la sexta a la ha beló halel hanukkah bilbat u midrishem bidrei sofrim dice no solamente el pronunciar el halel de hanukkah es una ordenanza rabínica sino la lectura del halel es siempre una ordenanza rabínica en todos los días en donde se concluye todo el halel y hay 18 días en el año que es una mitzvah completar en ellos el halel y aquí nos está diciendo el Rambam cuántas veces tenemos que decir halel completo en el año 18 veces y dice Rambam los 8 días del hag hag es su cot la única fiesta que es llamada hag en toda la Torah es los 8 días de su cot y los 8 días de hanukkah el primer día festivo de pesah el yom 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 el primer día festivo el único día festivo de shavuot 8 de su cot 8 de hanukkah 1 de pesah 1 de shavuot completamos los 18 pero dice Rambam para que quede más claro todavía en Rosh Hashanah yom 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 son días de teshuvah son días de mucha reverencia al shamaim y de mucho temor se determina la vida de la persona y la calidad de vida que habrá de tener la persona no son días de una alegría tan impactante pelotik no hay alel bepurim shekriyata megilá y miren lo que dice Rambam y no establecieron los jajamim que se lea el alel en purim ¿saben por qué dice Rambam? porque la lectura de la megilá es el alel que me cuentan una definición impactante ¿no? o sea que no hay alel como estudiamos en la Gemara porque es un milagro que aconteció fuera de la tierra de Israel pero Rambam agrega un concepto que dice leer la megilá es como decir el alel interesante ¿verdad? muy bien la alajá número 7 en aquellos lugares se refiere a las diásporas ¿cierto? que hacen los días festivos los yamim dos días concluyen dicen el alel en forma completa en 21 días o sea que en Israel son 18 días 8 de Sukkot 8 de Janukkah primer día festivo de Pesach y el día de Shavur aquellos lugares que hacen dos yamim entonces el alel lo van a completar en 21 oportunidades los 7 días del Jal los 9 días del Jal Shesukkot tiene un día más ¿si? primero y segundo día octavo y noveno Giminiatel en Isim Jatorá son los 9 días 8 días de Janukkah 9 y 8 17 los dos primeros días de Pesach ya tenemos entonces 19 y dos días de Shavuot el Shavuot se celebra dos días son 21 aval dice Rambam cuando llega el comienzo de la consagración nuevo mes Kriyata Alel Min Hag Reina Mitzvah Valle dice decir un alel en Rosh Hodes es un Min Hag dice Rambam es una costumbre pero no es una Mitzvah quiere decir Aflom eso sostiene que en Rosh Hodes es un Min Hag decir Alel pero no no es la Mitzvah un Min Hag de Batzibur y esta costumbre es cuando estamos rezando en Zibur cuando estamos en comunidad rezando en comunidad dice le fijás Korim Betiluk y es por eso que como es una costumbre y se dice en Zibur en la comunidad se la lee en forma reducida y tampoco se bendice por el alel es Hatsi Alel ¿verdad? medio alel dice Rambam porque no se bendice sobre una costumbre y aquí Rambam dice algo más fuerte todavía que no es así en la Lajá hoy en día si tú tenés que reer solo en tu casa Dios no permita el alel no lo puedes decir y si no se dio cuenta y empezó a decir el alel que lo haga como Hatsi Alel como medio alel como lo hace la comunidad también los restantes días de Pesach quiere decir Hola Moed y el séptimo día de Pesach también ¿se acuerdan? séptimo día de Pesach decimos medio alel porque ese día como estudiamos siempre fue la muerte de los egipcios en el mar ¿sí? que Raje y Jorashim ahora explica Marán Yosef Taro Shujan Aruj escribió que también en los jodes lee el medio alel y escribió que hay quienes dicen que la comunidad lee el alel medio alel y bendice Likrotas así lo hace la tradición Ashkenesí también la tradición marroquí Pero sí eso pasa en la sinagoga pero la persona que está sola haciendo la Bajá no dice la Bajá ¿verdad? Y ahí tiene sostiene dice Marán y cuando se dice el medio alel no se dice el alel completo entonces no se bendice sobre él como hacen las Edotas ¿bien? Y dijo Marán Arravku Marán Yosef Karo perdón y dijo Shekenda Atarambam que así era también la postura de Rambam y también la costumbre en toda la tierra de Israel y sus alrededores mientras que Rabí Moshe Isarles que está en Europa obviamente Ashkenazim escribió que hay quienes dicen que también el templo la sinagoga las personas y también el individuo bendice y así acostumbran en todos los lugares de Ashkenaz pero de todas maneras dice nuestro llamado Adif Likro Betzibur que de Levaré que mejor se lo lea con la comunidad y no el individuo solo para poder escuchar y decir no de Osif Hay quienes sostienen también que si hay una persona que está sola leyendo el Alel entonces que le diga a otros dos que están con él y eso aparecería como si estuvieran leyéndolo públicamente y entonces acostumbraron a hacer esto para decir obviamente el Alel con Brajá pero en síntesis para que todos sepamos eventualmente cómo es la cosa la tradición sefaradí no dice Brajá en el medio Alel la tradición Ashkenazí la tradición Marroquí sí dice medio la Brajá en el medio Alel empezamos con el Alel hasta y hasta que termina ese salmo o sea hablamos del salmo 113 1 al 114 8 y entonces salta saltea una parte del salmo siguiente que es el salmo 115 empezamos con el 113 seguimos con el 114 del 115 salteamos la primera parte y decimos Hashem Seharano Yevare Yevare Jevete 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 Aron todo lo que sabemos cantar eso se saltea hasta Aleluya y ahí salta también el 116 la primera parte no la dice y dice la segunda parte que es Mashiv Hashem Mashiv Hashem Kol Takmulo Yalai etc y después obviamente se saltea hasta el Aleluya que es el final del 116 y después Minam Etzar Karatia Atzofa Aleluya allí el Rambam tiene su versión que dice Minam Etzar Karatia y no dice Alelu Etashem Kol Goin eso no lo dice el Rambam hasta el final y este es el Minaga Pashut Beyesh Medavim Biluk Aher y hay quienes se saltean obviamente otro y la última de este componente todavía no llegamos al final pero que si estamos hablando acerca de la obligatoriedad de decir Alel Kolayom Kasheli Kinyata Alel dice Rambam por último todo el día se puede decir el Alel mientras es día desde el amanecer hasta el atardecer se puede decir y si yo leo el Alel en forma desordenada empiezo por un salmo y vuelvo para el primero y vuelvo para el que sigue y me voy al último eso es leerle mafreah quiere decir no leer adecuadamente o sea no en su orden Lo Yatsa no cumplió con su obligación Karah Be'shah Be'hasar Be'karah dice si la persona empezó a leer y después obviamente se interrumpió como un tiempo ¿no es cierto? que alcanzaría para leer el Alel completo entonces esa persona que estaba leyendo se detuvo interrumpió su lectura y después volvió a leer A pesar de que se detuvo para poder leerlo todo para poder completarlo cumplió con su obligación es lo ideal Yamim Segombrim Ba'em Ta'alel aquellos días en los cuales se dice el Alel en forma completa Tiene que interrumpir entre capítulo y capítulo quiere decir una pequeña abzaká pequeña abzaká es para poder pasar de uno al otro pero no puedo interrumpir cuando estoy diciendo el ahí no puedo interrumpir entre un capítulo y otro puedo interrumpir si quiero cantar y después seguir puedo hacerlo pero en el centro en medio del capítulo dice Rambam no lo puedo Pero los días que no se dice el Alel completo incluso en la mitad del Pérez yo quiero hacer una melodía o quiero cantar también puedo hacer Muy bien aquí llegamos entonces hoy casi hasta el final del capítulo nos faltan 6 a la J para terminar el capítulo 3 y estaremos avanzando ya en las próximas semanas a concluir en buena hora este segundo libro del Yata Harnaká en buena hora a ustedes por vuestro mérito y muchas gracias por acompañarnos Bueno muy bienvenidos que tengamos Yagúatú 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 y que todo sea para bien que todo sea para bien muchas gracias Gracias Rafa Shalom Silvana muchas gracias a ustedes Muchas gracias Rafa y no muchas gracias Bueno bienvenida gracias a ustedes gracias 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 Si no ustedes no se puede dar el seguro muchas gracias por favor gracias Rafa Hola Sandra muchas gracias ¿Cómo estás? Bien yo tenía una duda por ejemplo, en la fiesta de Sukkot, en los 7 días de Sukkot se dice, más el día de Chemniak Sere, entonces por eso contamos como si fueran 8 días 8 días, mejor ok, perfecto si lo que pasa es que el último día se llama así, ¿no? 8 días 7 días de Sukkot, el octavo día de Chemniak Sere bueno, gracias muchas gracias Rafa a ustedes, gracias Bruria, bienvenida muy bien, buenas noches a todos y gracias por participar